El viernes anterior en este centro médico en Pérez Celedón se presentó un problema con el sistema de aguas negras y hasta hubo malos olores. Ramón Caso, administrador del hospital Escalante Pradilla, explicó que a este lugar asisten muchas personas a diario y algunos no hacen el uso adecuado de los servicios sanitarios. De ahí que se generó un problema que afirma se atendió rápidamente. Para nadie es un secreto que el hospital acude muchísima gente todos los días y si no hay un buen uso de los servicios sanitarios lógicamente va a colapsar y van a haber problemas en las tuberías. Y eso fue lo que sucedió el viernes que hicieron un mal uso de los servicios sanitarios y hubo un inconveniente con, se aterró un tubo que inmediatamente el hospital ya tiene previsto y tenemos una sonda que es bastante cara, vale más de 5 millones y lo usamos en eso. Y lógicamente actuamos y corregimos el problema. A la redacción de CN sus noticias llamaron indicando que algunos expedientes fueron dañados producto del problema a lo que Castro precisó que no tiene ningún informe de que eso pasara. No tengo conocimiento de daño de expedientes, lo que sí con el personal de aseo hicimos una limpieza inclusive se trabajó sábado y domingo en lo que es la desinfección y de tal manera de que el hospital funcione normalmente y todo lo que ocasiona esto inmediatamente se corrige. Inclusive en este momento tenemos un contrato de mantenimiento con fumigador alto para que en caso de un problema de averías como estas inmediatamente lo llamamos y ellos nos colaboran también además del personal de mantenimiento que tenemos aquí con el equipo necesario para actuar inmediatamente y poder corregir estas anomalías. El funcionario hizo un llamado a los usuarios para que no introduzcan en el sanitario los papeles y hasta paños. Nos tienen que ayudar mucho los asegurados y también los trabajadores en el buen uso de los servicios sanitarios porque si hemos sacado hasta paños, hasta una sábana en nuestra tubería y sabemos que todo eso, si echamos toallas sanitarias, el papel que es de la toalla de manos que es un papel grueso y que no se desintegra, lógicamente eso nos va a causar problemas en las tuberías. Eso fue lo que sucedió el viernes, pero inmediatamente... ¿En algún momento aquí en el sanitario? Sí, lógicamente tuvimos un problema de que sí hubo un derramamiento de aguas, pero eso lo corregimos inmediatamente. Castro dijo que por el bien de todos es que los baños tienen que estar en condiciones higiénicas adecuadas. Pedimos a los asegurados que hagan un buen uso de los servicios sanitarios porque a pesar de tener una persona exclusivamente en la atención de los servicios sanitarios sí es inevitable que la gente haga sus necesidades en el piso, no lo haga en el lugar donde es y que lógicamente si hay un asegurado que entra después de que sale uno que no hace buen uso del servicio lógicamente se va a encontrar el servicio en pésimas condiciones. En el hospital Escalante Pradilla tendrán a finales del año una planta de tratamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!